¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Así comienza el de la historia del mundo Protagonistas a la buena de esta canción Es muy raro eso que nos pasa a los dos me grabaste en la función de mi corazón ¡Y aquí estoy! a la calle alas siempre ¡Y aquí estoy! para abrazarte fuerte ¡Y aquí estoy! contigo ¡Y aquí estoy! mirando hacia los ojos ¡Y aquí estoy! cubriendo tus atos ¡Y aquí estoy! Hoy, yo contigo, tu alma es siempre Son tus brazos, un refugio para los dos Me enamoras, con tu sueño escucha tu voz Ya vengaste de mi vida, de mi alma y mi ser Simplemente, eres todo el sol Ya que hoy, para no quererte siempre Ya que estoy, para no lanzarte fuerte Ya que estoy, contigo, tu alma es siempre Ya que estoy, mirándote los ojos Ya que estoy, contigo, cruzándote Ya que estoy, contigo, contigo, contigo Para no lanzarte siempre Para no lanzarte siempre Ya que estoy, contigo, 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 contigo